Esa manera de tocar solo puede ser de una sola persona. Doña Nelly, vaya a fastidiar a su abuela. Peter, mi abuela se murió en el 85. Ay, disculpe señora Susu, como tocaba de esa manera, pensé que... Pinky, Pinky, ¿dónde está Isabela? Amiga, aquí estoy. ¿Qué pasó? Se acabó el mundo, Pinky. Raúl se volvió pobre. Me cortó la pensión y ahora voy a tener que trabajar. ¡Amai! Eso no puede ser. A ver, Pinky, siéntate. Peter, tráele algo de tomar a mi amiga. ¿Qué deseas, señora Susu? Ah, bueno más. Y un pan de ayer para acostumbrarme a la pobreza. Ay, amiga, no seas exagerada. Ahora sí, cuéntame. Estoy en la quiebra, Pinky. Tú o Raúl es lo mismo. Resulta que la productora quebró y Raúl está en la calle. Ay, pero eso es problema de Raúl, no tuyo. ¿Y quién va a pagar mi pensión? Yo dependo de mi ex para vivir decentemente. Si Raúl se va a la quiebra, la que sufre soy yo. Qué malo, Raúl. Debió avisarte con tiempo para que conocías un buen partido. Ay, no sé qué voy a hacer. ¿No ha pensado unirse a la PEA? Población económicamente activa. Aquí tiene su agua. La situación económica de Raúl no debería afectar tu economía. Sí, ¿no? Tampoco soy su mujer para compartir sus problemas. Soy su ex y merezco una pensión decente para vivir bien con mi hija. ¿La señorita Luciana no está en España? Es cierto. Tengo que contarle. Seguro él muy feliz con el que le ha llamado. ¿Me prestas una llamadita? ¿A España? Es una emergencia. No, no sé cómo sucedió. Cosas de negocios. Tu papá se volvió pobre. Sí, pobre, sí. En la calle, Lucianita. ¿Qué pasa con Susu? Ha ocurrido una desgracia. Susu va a tener que trabajar. Vaya, para ella sí que es una desgracia. Mami, ¿por qué no la pones de gerente en alguna de tus empresas? Pero si no sabe hacer nada. ¿Y qué hacen los gerentes? No, mi amor, no te preocupes. Todo va a estar bien. Sí, un beso. Yo también te extraño. Ay, Sanchezca. Me dice Isabela que por fin vas a buscar trabajo. No sabes lo desesperada que estoy. Pero si todo se soluciona, no voy a caer tan bajo. ¿Y si todo es un truco de Raúl? No. Yo lo vi. Daba pena. Raúl, ¿qué tiene que ver en todo esto? Raúl está en la quiebra, mamá. Y me arrastra con él hacia el fondo. Si es así, no tendrá con qué pagarme el alquiler. Y el departamento es tuyo. Y pensar que en algún momento fue mío. Con su plata. Pero mío. Felizmente me dio seis meses de adelanto. Pero tendría que avisarme para buscar otro inquilino. Ay, pero no te preocupes, amiga. Mi mamá te va a buscar trabajo en cualquiera de sus empresas. Ay, Francesca, no sabes cuánto te lo agradezco. Eso sí me dio tiempo. Claro, con gimnasio y catorce sueldos. Si es así, bueno, puedo trabajar de secretaria, recepcionista. Ay, amiga, pero tampoco te pongas así. No quiero terminar como Raúl. Vendiendo polladas en la calle. ¿Vendiendo polladas? Bueno, él no me las ofreció, me las ofreció Charo. Pero no lo compré. Ahora tengo que guardar mi platita. Imagínate lo mal que debe estar para que la serpiente andina le organice polladas. Eso no puede ser, por favor. Raúl es un muchacho de buena familia. La culpa de todo la tiene Miguel Ignacio. Él lo llevó a la ruina. Voy a averiguar bien cómo es toda esta situación. La culpa de todo el mundo.